Esta es la historia cuando Manny Pérez decide dejar el campo y venir hacia la ciudad a trabajar. Si no saben quién es Manny Pérez, les recomiendo que vayan a ver el resumen de la película de la soga. Manny termina enamorándose de una de las mujeres más bellas de este país, Nazla Bogart. Pero estos no eran los únicos personajes, también están Raymond y Miguel como los primos de Manny. Luego están otro grupo de personajes que no aportaron nada y por eso no vale la pena ni siquiera mencionarlo. Hoy, en Te Hago el Resumen, presento... ¡Colao! La película empieza con Manny saliendo de su pueblo hacia la ciudad con búsqueda de mejores oportunidades de trabajo. Este se depide de sus padres y empieza su travesía. Por otro lado, tenemos a Raymond Pozo que tenía una familia bastante feliz hasta que le mencionó a su esposa que un primo venía hacia su casa. Después de ese momento, la familia dejó de ser feliz. Raymond Pozo llamó a Miguel Céspedes para salir a buscar el primo, el cual ya estaba llegando a la capital. Quisieron ponerlo como que este se había sorprendido, pero la sorpresa más grande se la llevó cuando conoció a un taxista que quería ayudarlo. Para que no estuviera tantos ratos solo, el taxista le dijo que lo iba a llevar a un buen precio. Y el buen precio fue llevarle la maleta al primo. Con esto no quiero decir que los taxistas son mañosos. A usted se le queda algo en un taxi y usted puede estar seguro de que lo perdió. Raymond y Miguel estaban en un tapón y en Santo Domingo... Luego de un largo rato de espera, Raymond y Miguel pasaron a buscar a su primo. Y le entregó el típico pote de dulce que siempre traen del campo. Luego retornaron al tapón eterno que hay en Santo Domingo. Estamos tan acostumbrados que cuando no hay tapón hasta extraño nos sentimos. Metido en ese tapón pasaron dos cosas. Raymond Pozo miró a la cámara y casi atropella a Nashla. Manny desde que la vio supo que ella era la mujer indicada e hizo esto. Manny también lo hizo pero con menos efectos especiales. Luego nos explican por qué a Raymond Pozo le tocó quedarse con Manny en la casa. Y así nos demos cuenta que ninguno de los dos quería el primo en su casa. Al llegar a la casa el primo saludó a la madre y a la esposa de Raymond. El cual le dijeron que se sienta como en su casa. Lo cual era mentira. Luego lo llevaron a su habitación para el otro día salir a buscarle trabajo. Y así cayó el primer día de Manny en la capital. Al día siguiente, Manny despertó como yo lo trajo al mundo. Obviando que estaba en una casa ajena. Raymond Pozo lo fue a buscar para llevarlo donde sería su trabajo. Y se llevó senda sorpresa cuando éste se paró. La esposa de Raymond que se encontraba pasando por ahí fue a ver lo que estaba pasando. Luego apareció la hija y por último apareció la abuela. Y así fue como toda la familia de Raymond Pozo vio el material bélico que tiene Manny. Luego se fueron a buscarle trabajo. Demostrando una vez más que no importa el día de la semana. En Santo Domingo siempre hay un tapón. Llegaron al lugar donde le van a conseguir el trabajo a Manny. Cuando lo estaban llevando donde sería su lugar de empleo. Pero empezaron a ver los diferentes clases de mujeres como la chapeadora. La que pelean por todo, por nadie y por si acaso. Y la que siempre es tan histérica porque el Mario le pega cuernos. Donde Manny va a empezar a trabajar es donde mejor tratan a los empleados en toda la bolita del mundo. O donde los chinos. Arcángel fue el que le dio la inducción y la bienvenida a Manny. En lo cual sería su nuevo lugar laboral. Y algo que si me gustaría es que ustedes por lo menos compartan el video con una persona. No con más, con una sola para seguir creciendo por favor. Y si le gustaría que le haga un resumen de algo en específico que no sea Naruto. Por favor me lo dejan en la caja de comentarios. Manny en sus labores salió a llevar unos platos. Y volvió a ver a la mujer que lo había dejado babiando al principio. Y obviamente no lo podemos juzgar. Manny quedó más o menos así. Pero la ilusión de este le duró bastante poco. Ya que Nasla tenía una mofeta atrás de ella. Y los que no saben lo que es una mofeta. Dejadlo en la caja de comentarios que yo se lo explicaré. Otro que le terminó de matar la ilusión a Manny. Fue el chino que fue a sodomizarlo. Manny salió a tomar un descanso. Y por cosa de la vida y porque Fran Peroso lo hizo así. Nasla también terminó en el mismo lugar donde te se encontraba. Esto empezaron a conversar. A Nasla le gustó el aroma del café. Lo probó. Y empezaron a hacer. Quedaron encantados uno con el otro. Nasla desde que Manny le besó la mano. Supo que ese era el hombre indicador para ella. Manny se fue más contento que cuando le entregan la liquidación a uno. O como cuando el popular no te roba dinero de la cuenta que te lo deja ahí. Más o menos esa era la felicidad que él tenía. Mientras tanto en la casa de Raymond Pozo había un lío satánico. Porque la mujer de este quería que este se fuera de Miguel Cepeda. Y Miguel Cepeda no quería recibirlo en su casa. Y en ese mismo momento el primo llegó. ¡Familia! Así que me gusta ver la familia. Siempre un día. En esa escena había más tensión que en la policía. Después que había nadie el discurso que la iba a reformar. La única que quería que se lleven al primo para su casa. Era la mujer de Miguel Cepeda. Porque le habían echado el cuento de que el primo vivía lejos. Sin embargo Manny solo pensaba en Nasla. Y este estaba siendo ahogada por el cara de mofeto. Por el doble de Mark Antony en la oficina. Manny y Nasla siguieron conociéndose. Y tomándose su café todas las tardes. Compartiendo parte de los mejores momentos de su vida. Aunque con Nasla todos los momentos serían mejores. Raymond y Miguel arreglaron una salida. Para que Manny pudiera salir con Nasla. Pidiéndole permiso al chino. El chino le pidió algo. Y esto se lo dieron. Y así se llevaron a Manny. Para poder darle un 2 de belleza estética. Al caer la noche ya todo estaba preparado para la cita. Raymond y Miguel llevaron a Manny donde sería la cita. Luego le preguntaron que si este tenía dinero. Este le dijo que si. Que tenía 500 pesos. Y luego hicieron algo que es poco usual. Darle su tarjeta de crédito. En realidad estas cosas solo se ven en películas. De que una persona le dé su tarjeta a otra. A menos que se apretamita. Pero como ya lo hicieron. Ya valieron madres. La mofeta contrató a un detective para que siguiera a Nasla. Sin embargo Nasla estaba de lo más feliz con Manny. Estos dos empezaron a preguntarse. Que eran. Manny estaba medio tímido. Entonces Nasla le dijo que eran simplemente personas que toman café. Manny le dijo que no. Que eran más que eso. Luego de eso iniciaron una bonita relación. Como los. Ser amigo. La conversación estaba de lo más feliz hasta que llegó la cuenta. Pero como él tenía una tarjeta de crédito ajena. No le paró a nada. Manny y Nasla terminaron caminando en las calles del conde. Le daban de entender que la rumba se iba a dar a más. Sin embargo. Raymond y Miguel cuando llegaron a su casa. Lo estaban esperando para lincharlo. Ya que las notificaciones de consumo de la tarjeta de crédito. Le estaban cayendo a las esposas de Raymond y Miguel. Lo bueno de esto. Era que Manny sí le estaba pasando bien. Ya que se fue al apartamento de Nasla a hacerle el delicioso. Al día siguiente siguieron la rumba. En las hermosas calles del conde. Cualquiera. Con tres tarjetas de crédito abiertas. Mientras Manny y Nasla estaban gozando. El cara de mofeta. Le fueron a llevar la información. Otro que estaban bastante preocupado. Por el tema del consumo de la tarjeta de crédito. Era Miguel y Raymond. Manny volvió a la realidad. Después que se despidió de Nasla. Cuando llegó a su casa. Lo primero que hicieron fue quitarle las tarjetas de crédito. En ese caso yo hubiera hecho lo mismo. Es más. Yo hasta se le hubiera cancelado la tarjeta. Manny sintió cierto remordimiento. Al día siguiente Nasla lo llamó para que se fueran a juntar. Luego Nasla decidió hacerle una cena. Manny intentó decirle la verdad. Pero mejor decidió esperar hasta la noche. Cuando cayó la noche. Se le adelantó a alguien que decidió hacerle una palomería. Y esa palomería se la hizo el cara de mofeta. Este hombre queriendo forzar donde no hay nada. Fue y le mostró todas las fotos. Y eso lo hizo a él bastante feliz. Cuando Manny llegó donde Nasla. Simplemente tuvo que irse. A Manny le quedó el hermoso recuerdo de Nasla. A Nasla también le quedó el hermoso recuerdo de Manny. Y como la película no pudo haber terminado ahí. Raymond y Miguel decidieron ir a decirle la verdad a Nasla. Y llevar a Nasla hacia el campo donde se encontraba Manny. Una vez en el campo. Manny no creía de que los primos habían hecho eso por él. Pero si le dieron tres teljetas de crédito para que gaste llevarle a la mujer. Eso sería lo de menos. Manny y Nasla terminaron hablándose con el corazón. Exponiendo todos esos sentimientos encontrados. Y dándose un beso. Rico. Rico. Este fue el resumen de la película Colau. Como le expliqué anteriormente. Si ustedes quieren que yo le haga un resumen de cualquier película. Me lo dejan en la caja de los comentarios. En la próxima semana estaré subiendo otro video como ya es costumbre. Lo que si quiero es que compartamos el video por lo menos con una persona para seguir creciendo. El que quiera aportar alguna idea para la mejora del canal. Me lo puede dejar en la caja de comentarios que lo estaré leyendo. Antes de irme quiero que compartamos el video por lo menos con una persona para seguir creciendo. Hasta la próxima.